Vamos con más detalles ya ahora mismo con la información en la palabra del Intendente Municipal, Juan Manuel Llamosas. Intendente, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bueno, una información positiva a partir del trabajo y la presentación que ustedes habían presentado en las últimas horas. Así es, como fue público conocimiento en el día de ayer, junto con el Intendente de Higueras y Olver, presentamos al COE Central la solicitud de la flexibilización de determinadas actividades y rubros que veníamos trabajando durante estas últimas semanas aquí en la ciudad de Río Cuarto y en el Gran Río Cuarto y acabamos de ser notificados hace pocos minutos de la resolución por parte de Central donde nos autorizan y flexibilizan para el Gran Río Cuarto lo que tiene que ver con obras privadas y profesiones independientes en esta etapa. Y, por supuesto, siguen evaluando el resto de los rubros y actividades como el comercio y afines que solicitamos también en la nota que presentamos ayer. Esto, sin duda, Pablo, no solo que es un reconocimiento al esfuerzo que venimos desarrollando durante estos más de 40 días de aislamiento preventivo obligatorio, cumpliendo con las medidas preventivas y los protocolos de salud, sino también implica una mayor responsabilidad porque a partir de ahora que se flexibilizan más actividades, indudablemente el compromiso es de toda la ciudadanía. ¿Por qué es el compromiso de toda la ciudadanía? Porque depende de nosotros, depende de cada uno de los vecinos para que este paso que se ha dado y que nos han autorizado permita que en lo sucesivo y en los próximos días otras actividades también se vayan flexibilizando. Y, por supuesto, con los protocolos que el propio COEA establece, cada uno de los rubros vinimos trabajando en conjunto en estas semanas. Intendente, mientras lo escuchamos, vemos las imágenes de una reunión que justamente hoy mantuvo con sectores de la construcción, ingenieros, empresarios, trabajadores. Para ser puntuales, en ese sector el golpe había sido duro, determinante y había mucha expectativa por este anuncio. Sin dudas, hoy en horas de la mañana tuvimos la posibilidad de recibir a la Cámara de la Construcción, Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, al Gremio de la Construcción, a UOCRA, y la verdad que era una necesidad imperiosa y en este sentido, sin dudas, es una noticia muy positiva y también es un compromiso muy grande para los colegios profesionales, que seguramente serán los encargados de velar que los protocolos se cumplan, al igual que los trabajadores, y a partir de los colegios, junto con el gobierno municipal y los gobiernos municipales, trabajar para que esos protocolos sanitarios se respeten y que permitan, como te decía recién, que otros rubros que todavía no han sido autorizados se puedan autorizar en el futuro. El hecho de que tengamos en la ciudad de Río Cuarto ya 28 días sin nuevos casos, el hecho de que tengamos además en la ciudad todos los casos recuperados, son sin duda fundamentos muy fuertes, muy sólidos, que han permitido que el COE hoy habilite estos rubros y que seguramente siga evaluando el resto de las actividades para que las medidas de seguridad correspondientes y sanitarias, por supuesto, se puedan ir abriendo en lo sucesivo, en los próximos días. ¿Esto no implica una salida de la zona roja? No, bien lo decís Pablo, estamos hablando de la flexibilización de determinadas actividades sin que implique esto el cambio de categoría. Seguramente, con el transcurrir de los días, el COE irá evaluando estas circunstancias y podrá merituar si estamos en condiciones de cambiar una nueva categoría que nos permita flexibilizar otros rubros. Pero fuimos claros nosotros cuando lo planteamos junto con los intendentes de Gran Río Cuarto en el pedido, nosotros lo que... ...teoría, sino la flexibilización de determinados rubros en función del informe epidemiológico que era positivo para el Gran Río Cuarto por las variables que yo te mencionaba, entre otras, ¿no? Claro. Me permito preguntarle un poco más profundamente, sé que no tiene muchos datos a esta hora, pero en lo que refiere al comercio, que es una actividad trascendente en nuestra ciudad, allí hay mucha expectativa y esta vez no han sido incluidos en la flexibilización. ¿Le parece a usted que será cuestión de algunos días nada más? Yo estoy convencido que si nosotros seguimos este camino que hemos desarrollado, de cuidarnos entre todos, de respetar cada uno de los protocolos, de mantener el distanciamiento obligatorio en aquellos que hoy están exactuados, de no... ...las normativas de salud, vamos a seguir avanzando. En estas últimas semanas hemos reunido con nuestro equipo con más de 30 actividades o rubros de la ciudad, no solo del comercio, sino también de servicios. Y en el caso del comercio fue, desde el primer día, junto con el centro comercial, con los comerciantes independientes, un trabajo mancomunado con distintas mesas de trabajo. Una, como ustedes lo saben, para poder acceder a los beneficios que el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial y también el Municipal ha puesto en marcha. Otra, para establecer qué tiene que ver con el cumplimiento de los protocolos que hemos ido elaborando y la verdad que incluso son más rigurosos que el propio COE ha establecido y eso implica, sin duda, el camino correcto. Yo estoy convencido que en los próximos días vamos a seguir teniendo novedades, no solo del COE central, sino también del Gobierno Nacional, que está próximo el fin de semana, seguramente el Presidente anunciando, lo que se está anticipando por parte de algunos ministros, de lo que sería, en principio, una cuarentena responsable, es decir, donde los ciudadanos, donde las empresas, donde las industrias tengan que responsablemente avanzar en los cuidados y en las medidas de los protocolos necesarios, donde seguramente mayor actividad se van a ir anunciando a nivel país. Vamos a estar atentos y vamos a estar trabajando, como lo venimos haciendo desde el primer día, con cada uno de los actores y rubros, para estar preparados para que cuando se anuncien estas medidas no tengamos que retroceder el esfuerzo que hemos realizado como recuartense para estar en esta situación positiva que hoy nos encontramos. Bien, Intendente, le quería preguntar desde la formalidad, ya para el caso de los profesionales o de la obra pública, ya vamos a mostrar los detalles de lo que tiene que ver justamente con los cuidados de la cuestión sanitaria, pero formalmente tienen que pedir algún permiso especial al municipio para trabajar, van a haber controles especiales. Nosotros mañana ya teníamos, y de hecho tenemos prevista una reunión con los colegios profesionales en horario del mediodía, y esto implica que vamos a estar ya no solo comunicando formalmente la resolución del COE, sino también los protocolos, que son los protocolos bases. En la gran mayoría de los casos ya en conjunto hemos trabajado con cada uno de los sectores con protocolos específicos. A partir de mañana, una vez notificado y puesto en conocimiento estos protocolos que nos han enviado por parte del COE, ya vamos a estar en condiciones de trabajar con responsabilidad en cada uno de estos rubros que han sido habilitados, con lo cual la resolución es inmediata y no requiere de ninguna autorización por parte del municipio, simplemente de la puesta en conocimiento que vamos a hacer a primera hora de mañana y de los protocolos necesarios que deben respetar para que funcione correctamente y que se cuide la salud de los trabajadores y de cada una de las empresas que han sido habilitadas o de las profesiones que han sido habilitadas. ¿Va a haber algún operativo especial de control? ¿Se va a dictaminar que más gente esté participando justamente de estos controles? Digo, porque van a ser tantos los lugares, estudios, lo que tiene que ver con las obras. Nosotros vamos a seguir controlando junto con nuestro ente preventivo urbano, con nuestro ente de control ciudadano, también con las fuerzas de seguridad. Ustedes saben, a través del COE venimos trabajando articuladamente con toda la fuerza de seguridad, con defensa civil, con bomberos, con el ejército, la fuerza aérea, con cada una de las fuerzas que integran en este comité de emergencias que coordina el director de nuestro hospital y, por supuesto, con cada una de las áreas municipales vamos a trabajar para que sea muy estricto el cumplimiento de estos protocolos porque si no estaríamos retrocediendo ante una nueva situación o un mal cumplimiento de los protocolos, quedaríamos expuestos a retroceder todo el esfuerzo que hemos hecho y eso es lo que no vamos a permitir. Pero también vamos a apelar al compromiso de cada uno de los colegios profesionales que han sido habilitados para que ellos que nuclean los distintos profesiones independientes sean también los custodios de estos protocolos para que los profesionales deban cumplirlos y nos ayuden en el control. Creo que es un esfuerzo compartido, como lo dijimos el primer día. Es imposible que alguna medida nacional, provincial o municipal sea efectiva si no cumple el ciudadano o el vecino estas normativas. Y esto es lo que ha pasado en Río Cuarto y lo que yo no tengo duda de que va a seguir pasando. El compromiso ciudadano es lo que nos va a permitir que nuevas rubros, nuevas actividades se vayan liberando y que la ciudad empiece a recobrar su habitualidad y su normalidad en el marco de lo que vamos a tener que convivir con esta pandemia que sin dudas va a ser por un tiempo prolongado. Intendente, gracias por este contacto. La noticia es de último momento y usted ha echado luz sobre tantas preguntas que la gente se va realizando. Es una buena noticia, pero nos gusta decirlo así. Este tipo de hechos lo que hace es producir un corrimiento desde la responsabilidad de las instituciones que controlan a la gente. La responsabilidad ahora es de cada ciudadano, es de la posibilidad de cuidarnos el uno al otro. Que tengan buenas noches. Muy buenas noches, Pablo, y a todos los vecinos de la ciudad. Hasta luego, Intendente. Gracias.